... Estamos comunicados con el doctor Gustavo Ciampa de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio. ¿Qué tal, Gustavo, cómo te va? Acá Adrián Albor, Gustavo Roja, Julián Denari, ¿quién te habla? Susana Nasuti, comunicados con vos. Susana, Gustavo, Adrián, ¿cómo les va? ¿Y quién más me dijiste que estás? Perdóname. ¿Y Julián? Julián, ¿cómo te va? Julián, bueno, la verdad me dieron ganas de cantar, y no sé que yo iba a apuntar, y desde el peronismo también se canta, y uno de los compañeros lo dijo. El peronismo... Amigos, compañeros, un gusto saludarte. Lo mismo, lo mismo. El peronismo se canta. Claro, te juro que yo canto mejor, se me fue la nota. Es difícil entrar y entrar con la nota justa. Claro, no pude entrar con la nota justa para recibirte. Gustavo, queremos hablar, viste que ahora los muchachos hablan de... que para ver más trabajo, los muchachos cuando me refiero, me refiero a los muchachos de la fecha, ¿no? Que para que haya más trabajo hay que eliminar la indemnización por despido. Sí, vos sabés que esto... Me parece, me parece... Dos días antes de que cierre la campaña, también le deben estar hablando a un sector de su electorado, es la pelea de la derecha, ¿no? ¿Quién está más a la derecha? Si están peleando, ¿quién está más a la derecha? Pero poner blanco sobre negro este tema me parece muy importante de cara a la FASO, por un lado, para las elecciones generales, por otro, por el fin de los poderes del país. Yo vengo diciendo, la opción en estas elecciones es estado de bienestar o estado de malestar, digamos, si uno tuviera que ponerlo en general. Y esto que plantean, de que hay que eliminar la indemnización por despido, para crear empleo, es uno de los tantos euplimismos y máscaras que ponen, porque no es esa la finalidad. Y no es esa la finalidad, porque está demostrado en la Argentina que cada vez que se redujeron las indemnizaciones por despido, o se crearon modalidades sin indemnizaciones por despido, aumentó la desocupación. Al revés, en lugar de generar empleo, se destruyó empleo. Vean, datos concretos, les paso, y sin hacerlo muy largo. En diciembre de 1991, se sancionó la que llamó la ley de empleo. Había un 6% de desocupación. ¿Y ley de empleo mediante? ¿Qué hizo la ley de empleo? Creó modalidades de contratación, a las que después los trabajadores llamaron los contratos basura, en esa ley llamaban modalidades promovidas. Cuatro modalidades. Que, por un lado, tenían extensión de contribuciones patronales, por eso se vincula también la rebaja de costos laborales que me dan feo, ¿no? Extensión del 50% de contribuciones patronales, y de estas modalidades, dos no tenían indemnización por despido, y dos tenían como indemnización por despido solo medio sueldo. No medio sueldo por año de antigüedad, en total, medio sueldo. Esa ley mediante, de diciembre de 1991, debó a que en 1995, la desocupación había pasado del 6% al 12,2%. Se duplicó la desocupación con este tipo de leyes que quieren ahora. Entonces, ¿qué pasó en 1995? Profundizaron, ¿no? El modelo neoliberal. Se generaron más modalidades de contratación sin derecho a indemnización. En el 98, nueva vuelta de tuerca. Otra vez, reducción para los trabajadores que todavía tenían algún derecho a indemnización, si lo detenían. Redujeron la indemnización. Y después, en el 2000, la banelco. ¿No? Otra vez más reducción, y además otras flexibilidades, por ejemplo, en materia de convenio colectivo de trabajo. Esto llevó a que con estas políticas que quieren implementar desde la derecha, mediante la desocupación pasada, el 6%, al 21,5% en mayo del 2002. Y ustedes me podrán decir, bueno, había explotado la Argentina, claro, había explotado la Argentina. Pero a lo que ir con esto es, la flexibilidad y suprimir o reducir la indemnización colectiva, no generó empleo, sino que facilitó la destrucción de empleo. Y fíjense qué curioso lo que sigue. 2003, Néstor Kirchner, noviembre del 2003, con la confesión de pontacuarto, de cómo los sobornos que había mediado para la ley Banelco, Néstor Kirchner, manda proyecto de ley derogando la ley Banelco, y restableciendo el sistema de indemnización, por el estilo, que es el que hoy está vigente. Todavía. Desde el 2004 hasta hoy. En el periodo 2003-2004, a la salida de Cristina, en diciembre del 2015, la desocupación bajó. Del 21,5% al 6,6%. Entonces, cuando se flexibilizó, creció la desocupación. Cuando se protegió de vuelta a trabajadores y trabajadoras, bajó la desocupación. Con esto, ¿y después qué pasó? Vino el gobierno de Macri, en los cuatro años de la parte del marxismo. El sistema de indemnización por el frío se mantuvo igual, y la desocupación se incrementó en más de un 50%, del 6,6% al 10,4%. Lo que quiero decir con esto, es que las leyes laborales no generan empleo. No generan empleo. Si vos reducís los niveles de protección, no generas empleo. La experiencia demuestra que ayudas a romper empleo, a destruir empleo. Y con estas mismas leyes, que están hoy vigentes, bajó el desempleo. Se crearon millones de puestos de trabajo. Con lo cual, lo que genera puestos de trabajo es la política económica. Lo que hay que hacer es la política económica. A los trabajadores y trabajadoras hay que protegerlos. Porque además, como dijo Cristina, así lo ordena la Constitución. Protección contra el despido arbitrario. Clarísimo, ¿no? Como diría Cristina, tomá mate con chocolate. Porque protección contra el despido arbitrario, lo que quiere decir es, fíjense la preposición contra. Cuando la Constitución ordena proteger contra el despido arbitrario, está protegiendo contra un acto ilícito. El despido arbitrario, que es el despido sin causa, es un acto ilícito. Y la Constitución ordena proteger contra. ¿De qué manera se protege? Disuadiendo. Las indemnizaciones por despido, primero, tienen que existir para cumplir el mandato constitucional. Pero además, para cumplirlos correctamente, tienen que ser caras. Y esto lo río en términos muy claros. Cara la indemnización por despido por mandato constitucional. Tiene que ser muy cara, porque la función es llevar al disuadir al empleador que quiere despedir sin justa causa para que no despida. El tipo diga, no, me sale caro despedir, entonces no despido. Esta es la función de la indemnización por despido. De la protección contra el despido arbitrario. Sí, Adrián. Estamos hablando con el querido compañero y colega Ciampa, un referente en el derecho laboral siempre discutido. Vamos a explicarle un poco a la audiencia, porque la oligarquía y la patronal y la parte empresaria han conseguido hacernos creer que existe un derecho a echar a la gente sin causa en la medida en que se le pague la indemnización. Y esto no es cierto, como decía recién el doctor Ciampa. Es el despido injustificado. Es un acto idícito. Pretender que el empleador tiene derecho a echar sin causa es como decir que vos tenés derecho a matar a una persona en la medida que vayas preso de 8 a 25 años. Es exactamente lo mismo. Digamos... ¿Vos sabés que...? Es... Sí. No, perdón, perdón. Termina la idea, Adrián, porque iba a apuntar algo a mi sentido, pero termina la idea. Era eso, digo... Nos han hecho creer que es como que no existiera... Como que hubiera un derecho a despedir sin causa. El despido en Argentina es barato. Si tenés causa, porque es cero. Si vos tenés causa para despedir, es cero. Ahora, si vos no tenés causa para despedir, es un acto ilícito, como que si te pegaran un palazo en la cabeza, como si no te pagaran una deuda. Es un acto ilícito. Y por lo tanto, hay que... Como dijo el doctor recién, hay que hacer que no quieran despedirte sin causa y la indemnización tiene que ser cara. Absolutamente. Sí. Vos sabés que yo... No, es que yo acostumbro a dar un ejemplo muy similar al que diste vos, que con tu formación penal lo ponés en el homicidio y en el ir preso. Yo lo pongo con algo parecido. Digamos que es el Código Civil y el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora, dice que aquel que causa un daño a otro es obligado a repararlo. Entonces, de la misma manera, la ley de contratado de trabajo dice que en caso del despido sin causa hay que pagar una indemnización. Pero esto no quiere decir de la misma foc tal como decís vos, que esto no es darle derecho a las empresas a despedir sin causa. De la misma manera que el Código Civil y Comercial no te da derecho a causarle un daño a otro porque estés dispuesto a pagar una indemnización. Pero sostener que las empresas tienen derecho a despedir sin causa es como sostener y este es el ejemplo que yo conté similar al tuyo pero de otra rama de derecho. Que todo aquel que conduce un vehículo tiene derecho a atropellar peatones en tanto que esté dispuesto a pagar la indemnización a todos los daños que generan. Y esto no es así porque son actos ilícitos. Por eso se paga una indemnización. Quien ejerce un derecho no indemniza a nadie. No hay indemnización. La indemnización es precisamente porque el acto del despedido es un acto ilícito. Y quiero apuntar otro tema más con esto. Otra cosa que se dice respecto de pasar a un sistema algunos lo llaman de seguro que además los seguros no cubren altos voluntarios. Los seguros cubren contingencia. Pero además nadie impediría que un empleador contrate un seguro por si se le ocurre despedir a alguien que la plata se la dé el seguro para pagar la indemnización. Pero no hay seguro de este tipo porque nadie contrata. Nadie da un seguro con un acto que depende de la voluntad de otro. Esto es claro. Pero lo que dicen es hay que ir a un sistema de esta forma como el sistema que tiene la industria de la construcción para que además haya empleo en blanco para que haya empleo registrado. Y la provincia argentina demuestra que además es falso. La industria de la construcción es la segunda actividad después del trabajo en tasas particulares de lo que antes llamaba empleo doméstico en cantidad de trabajo en negro. Yo tengo acá las cifras que surgen de los registros del propio Ministerio del Trabajo. Yo puedo marcarles cómo desde el tercer trimestre del año 2003 que es cuando arranca la calística hasta el primer trimestre de este año 2021 la construcción en la segunda actividad en cantidad de empleo en negro en la vecina. Arrancó en el tercer en esta edición ¿no? 79,1 en el tercer trimestre del 2003 ya está en el bueno fue variando sube baja sube baja 74,8% en la tasa empleo no registrado en la industria de la construcción. Además ¿qué buscan? A ver ¿buscan un tema de costos? Buscan un tema de costos el tema de costos digo transferencia de ingresos el dinero que queda en las grandes empresas pero además una cosa no solo es una cuestión económica sino es un tema de poder en el seno de las empresas ¿ustedes recordarán a esa frase de Patrón Costa que no le perdonaba a Perón los derechos laborales porque decía ahora viene el peón y te discute cada carta y te reclama por los derechos ¿no? famosa frase de Patrón Costa esto es lo mismo imagínense ¿qué trabajador o qué trabajadora va a estar en condiciones de reclamar por algún derecho que no le es respetado si al día siguiente la empresa lo puede despedir sin tener que pagarle nada? Esto ha sido un sistema de despido libre que incrementa la pretensión que incrementa los márgenes de arbitrariedad patronal y pone en absoluto estado de indefensión a los trabajadores y trabajadoras por un lado y segundo al colectivo laboral ¿qué trabajador o qué trabajadora se va a sumar a una medida de acción directa si al día siguiente puede ser despedido sin causa y sin costo alguno para la empresa? Casi disciplinador Es disciplinador ese es el término es disciplinador Hay un empresario que es el que está fogoneando con el tema de la mochila austríaca la mochila argentina en definitiva es el mismo tema que parte Calabreta ahora hablando de algo similar al régimen de la industria de la construcción y vos sabés que en el primer país que elaboró este empresario habla de trabajadores buenos y trabajadores malos habla de trabajadores buenos y quienes no lo son trabajadores buenos y trabajadores conflictivos trabajadores buenos son los que no en ese país los que no reclaman por sus derechos trabajadores conflictivos son los que reclaman Sensacional la verdad que la verdad que has definido en estos escasos minutos que tuviste has dado precisiones sobre lo que implica este tema que yo te preguntaría ¿cuál es el sentido de estos señores que como vos bien dijiste al inicio de tu exposición es porque hablaste de por qué la plantearon ahora ¿no? que si cuál fue el motivo a 48 36 horas de las pasos más más plantearon un tema que va dirigido como vos bien dijiste a su electorado ¿no? pero si tenían que prestar algún votito más con esto murieron esto creo que no a ver mi mi expectativa y mi esperanza es que los trabajadores y trabajadoras puedan ver digamos claramente cuál es el proyecto de país que se quiere desde este sector de la derecha cambiemos junto por el cambio juntos ahora ¿no? esa pintada que aparece que circuló mucho esto haría en un paredón el ferrocarril ¿no? que decía algo así como el voto a cambiemos en tu telegrama de despido ahora está clarísimo la diferencia fíjense en el 2017 antes de las elecciones de medio término hasta las elecciones de medio término el gobierno de Martín decía que no iba a haber un proyecto de ley de reforma laboral decían vamos a ver en los convenios colectivos que se negocian no va a haber lo dijo el ministro lo dijo el entonces el presidente no va a haber proyecto de reforma laboral en las elecciones de medio término en ese momento le fue bien y a los 20 días surgió el proyecto de reforma laboral del gobierno de Martín que gracias a la movilización popular y a la reacción de muchas organizaciones sindicales no se cumplió ley era donde proponaban la flexibilidad total hasta el momento de la elección lo ocultaban ahora dos días antes de la elección sale el tema eso es para disputar el espacio de la derecha espero que tenga un costo alto en lo que no es el espacio en el electorado que no es ese espacio de la derecha pero queda blanco sobre negro esta es la satisfacción queda blanco sobre negro claro porque aparte me hiciste recordar 12 meses la verdad que explicaste todo perfecto cuando Cavallo decía que gracias a eliminar los aportes los empleadores van a estar ávidos por contratar trabajo y justamente después vino un periodo que elevó la tasa de desempleo como vos decías bueno vos dijiste del 6 al 12 yo tenía 7 al 18 pero lo mismo o sea generó la mayor velocidad de destrucción de empleo de la historia de nuestro país justo en ese periodo y Macri que quería volver a poner el mismo modelo cuál era la frase que increíblemente hubo trabajadores que lo votaron que decía el trabajo es un costo el salario es un costo para la empresa que hay que reducir lo máximo posible o sea ya te dijeron con el modelo económico vos fíjate el secretario de empleo del gobierno de Macri también me acordaba el no Punte Miguel Ángel Punte que venía de los grupos concentrados económicos tuvo una frase que creo que es muy gráfica en este tema él dijo lo siguiente para las empresas contratar y despedir tendría que ser algo natural como comer y descomer me dijo en este verbo que se inventó pero que cualquiera lo puede traficar y sabemos de lo que estamos hablando y este es el rol de los trabajadores dentro de esta concepción es aquello que se decome y se descome si vamos a ser elegantes digamos aquello descartable aquello que no tiene dignidad aquello que no hay por qué respetarlo el chico lo define claro sí, sí, sí es claritud pero sin tener que darle de comer para los esclavos le tenían que dar de comer los tenían que mantener fuerte acá claro sin tener que comer por lo menos en este tema subido que antes de la guerra de secesión los sirvientes que eran de raza negra comían gratis vivían en una cama pero preocupaba al esclavo te preocupaba la salud porque era tuyo claro ahora se enferma un trabajador paga la ART y que venga otro tal cual terrible 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 bueno creo que hemos explicado este tema de la mejor manera igual te vamos a seguir llamando por después de las elecciones del domingo que tengas una buena jornada una buena jornada electoral y te agradecemos muchísimo porque la verdad que no tenemos nada que preguntarte porque abarcaste todo un periodo en escasos minutos y viste la cosa les agradezco para mi siempre un gustazo estar con ustedes en el programa así que bueno les mando un abrazo grande y bueno tenemos una buena jornada electoral el domingo un abrazo grande finalmente abrazo para vos